Ayer a mi por la calle Vieras que feo se siente Después que fue su marido Y me cambió de repente Me dijo que por ser pobre Y por ser gente corriente Nunca pensó que el destino Un día cambiará mi suerte Ahora que soy hombre rico Y me restó de enfrente Pensaba regresar conmigo Y en malverde ni lo piense Ayer la vi por la calle Canta toda golpeada Traía sus ojos moradas Tenía su boquita hinchada Sentí ganar de abrazarla Y entre mi pecho mi barra Mejor me di media vuelta Tal vez podría perdonarla No se me aguanta No se me aguanta No se me aguanta Claro que voy a ayudarte Porque no soy hombre malo Después que cure tu herida Luego te veo hasta el diablo Ayer la vi por la calle Canta toda golpeada Traía sus ojos morados Tenía su boca y tenjada Sentí ganas de abrazarla Y entre mi pecho, mi barra Mejor me dime en mi vuelta Tal vez podría perdonar Si como un hombre que no está bonito me lo diga